¡Hola familia! Aquí estamos en la Habana Vieja, en medio del meollo, quitando esta ciudad que es increíble. Hoy hemos dejado a Valen en las oficinas de EnjoyCuba, subiendo los vídeos y comunicando y mandando cosas que tenía de mails y cosas pendientes de trabajo, y nos hemos escapado con Guillem, con Mick, a recorrer esta ciudad que es increíble. Antes de ir al vídeo de cómo hemos grabado la Juna Tropic, os dejamos una pequeña selección de cosas que hemos estado grabando hoy. Bueno, empezando el vídeo de cómo hemos grabado la Juna Tropic, una de las cosas que primero tengo que hablar es de cómo me he desplazado. Siempre en algunas carreras me desplazo en moto, en otras me desplazo en quad, en otras me desplazo en una pick-up, y en este caso me he desplazado en el coche de prensa donde iba el fotógrafo oficial de la carrera, Cris Casal, y José Miguel, que es el cámara de la productora Kikazaru. El único inconveniente de ir con ellos ha sido que he tenido que siempre mantener el ritmo que ellos necesitaban como organización de carrera. Es decir, ellos estaban obligados a sacar principalmente cabeza de carrera y llegar a acampamentos a una hora bastante prudente para poder enviar todos los comunicados de prensa a España y que todos vosotros podáis ver cómo iba el transcurso de las etapas. La putada de esto, para mí en este caso, es que no he podido generar todo el material que hubiese querido generar. En concreto, es la carrera que menos contenido he sacado propio de ciclismo. Este es un punto que tengo una cierta decepción con este evento ya que hubiese preferido sacar mucho más contenido del que he sacado. La ventaja de todo esto es que he tenido libertad o he tenido posibilidad de generar contenido adicional, contenido de recursos que no es propio de la carrera. Así que aquí os dejo con unas imágenes de lo que ha sido el día a día con Cris y con Miguel dentro de ese Jimmy que lo hemos llevado destripando cada día. Para la grabación de esta carrera hemos utilizado cuatro cámaras diferentes. Una de las cámaras ha sido la GoPro, que es la que ha autorizado Wallen y es la que nos ha servido en todo momento para poder comunicar y explicar la carrera. Ha llevado por un lado la GoPro Silver y por otro lado la GoPro Session. La ventaja de la Session es que ha podido coger el micro fácil, entonces el sonido nos ha permitido que podamos ir contando la carrera y que tengamos imágenes como estas. La segunda cámara que hemos utilizado es la Osmo. Como ya sabéis en Argentina tuvo un pequeño percance pero la pudimos arreglar y nos ha permitido sacar imágenes desde el coche estabilizadas y para poder explicar también un poco el entorno y el contexto de la carrera. Combinadas las imágenes de la Osmo con las imágenes de la GoPro lo que tenemos son planos en movimiento que complementados con los planos sacados con la A7 nos generan diferentes tipos de transiciones y secuencias dentro de la edición del vídeo. El tercer tipo de planos han sido generados con el dron. Lo que pasa es que ahora no quiero enrollarme con ese tema, luego os lo explicaré. Ahora me quiero centrar en cómo he grabado yo la carrera. Yo la carrera la he grabado con la A7. Ahora no quiero tampoco explicar las funcionalidades de la cámara porque creo que ya las hemos explicado anteriormente. Lo que quiero centrarme es en las ópticas y los objetivos que he utilizado. Han sido tres en concreto. El primero, el 16-35 que es el que llevo montado ahora. Es un gran angular que además llega hasta 35mm f4 y la ventaja de este objetivo es que además de la luminosidad y además de la textura que tiene, que es una textura que a mí me gusta mucho, de la luminosidad es un f4 que no es un f8 por lo tanto no puede abrir diafragma y desenfocar tanto el fondo pero al 16 tiene una textura y un color súper bonito. Esto junto con el slider me ha permitido hacer planos como estos. El segundo objetivo que más hemos utilizado dentro de esta carrera es el 28-70mm. Este objetivo es la apertura 3.5-5.6. Este objetivo lo hemos utilizado principalmente para tirar las cámaras lentas. En los ríos evidentemente no me podía meter hasta dentro porque iba con todo el equipo a cuestas. Entonces este objetivo me ha servido para acercarme un poquito más a todos los participantes. El tercer objetivo y por último que hemos utilizado es el 50mm f1.8. Este objetivo a mí junto con el 35mm son mis objetivos preferidos. Yo soy más de focales fijas. Principalmente lo he utilizado para sacar beauties. Los beauties, que ahora lo explicaré luego, son los planos bonitos que crean un poco de riqueza visual en todos los vídeos. Yo siempre peco abrir mucho diafragma. Recordad que cuando abrimos diafragma la profundidad de campo se acorta. Significa que cuanto más abres diafragma, menos rango de enfoque tienes. Esto sirve sobre todo para crear planos mucho más sensibles, mucho más cercanos, para poder los retratos. Si sabes cuando tienes este punto de enfoque y desenfoque, pues a mí esto me encanta para poder crear este tipo de planos y sobre todo para dar una riqueza visual diferente al vídeo. Creo que lo más bonito que tiene Cuba es su gente. Son gente muy amable, muy simpática, que abren las puertas de su casa y cualquiera tiene una historia increíble que contar. Así que yo creo que los momentos más bonitos de esta carrera son estos planos que yo les llamo beauties, que son planos recursos que nos han servido para marcar transiciones entre las partes deportivas o las partes en que Valen iba comunicando la carrera con su GoPro. Así que aquí os dejo parte de las imágenes más bonitas y más especiales que las he grabado estos días. Una de las cosas de puta madre que ha tenido esta Titan Tropic ha sido el dron. Gracias Kikazaru, gracias José Alberto, que ellos gestionaron junto al operador de dron cubano unos planacos de paisajes, seguimiento de bicis que nos han ayudado realmente a darle mucha más magnificencia, que no sé si se dice así o algo por el estilo, a estos video games de la Titan Tropic. ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, y desde aquí despedimos el video de cómo hemos grabado la Titan Tropic. El venda que tengo aquí al lado es Mick, Kim Cortés. Este tío me ha ayudado toda la Titan Tropic que ha sido mi mano derecha. ¿Cómo te has pasado a mí? Muy bien, muy bien. La verdad, con vosotros es imposible pasarse al mar. Le hemos puteado todo lo que hemos podido y el tío ha dado el callo como un cabrón. Así que bueno, nada, de aquí agradecer primero de todo a San Juan y a Daniela Frías por este carrerón que han metido, por este ejemplo de superación y de amistad. Agradecer también a RPM por todas las facilidades. Ellos son los organizadores de carrera y sin ellos no hubiese sido posible. Agradecer sobre todo a Joy Cuba por las facilidades, por el carisma, por la sonrisa, porque siempre han estado ahí echándose una mano en todo lo que hemos necesitado. Y por último y en especial también agradecer a mi chica, María, gracias. Gracias por apoyarme, gracias por siempre estar ahí y gracias por tener la paciencia, por llegar a todos estos viajes y por llegar a lo que me apasiona. Y sobre todo también gracias a vosotros chicos, que sin vosotros no sería posible. Nada, desde aquí, desde Havana, os despedimos y próximamente vendrán más aventuras. Así que venga chicos, ¡a pasarlo bien!